Yo tengo una gran relación con Miguel Herrera, Miguel Herrera para mí era el técnico ideal, Miguel Herrera había hablado ya con Rafa Márquez, que podía ser su auxiliar, que es una gente con muy buena imagen, con una trayectoria importante que hoy está en Barcelona, y que hubieran hecho un proyecto de decir, hoy son cuatro años con Miguel Herrera, está Rafael Márquez y sigue al siguiente ciclo, a los siguientes cuatro mundiales, ¿no? Almada creo que tenía más méritos porque está jugando con más mexicanos, con el Pachuca ya lo hizo campeón este año, es el campeón. Para mí desde luego es un golpe de autoridad, pero que están hundiendo al fútbol mexicano, todas estas decisiones, con una persona que ha aparecido y que hoy pues es el hombre fuerte, ¿no? En la Federación Mexicana de Fútbol, desgraciadamente para mal, porque que no me diga que es aficionado al Santos, porque al Santos le vale gorro, que no me diga que tiene mucho al Atlas, porque al Atlas le vale gorro, o que ahora tiene mucho al Gijón, o que ahora tiene mucho a la Selección Mexicana, porque a veces le preguntan, oiga a la Selección Mexicana, y dice, no, ahí está John de Luisa, pregúntenle a John de Luisa, o sea, ¿quién es el responsable? ¿Quién va a dar la cara? ¿Qué legado va a dejar el señor Diego Coca? ¿A qué se compromete, no? ¿Están hundiendo al fútbol mexicano, Jared? Eso dice José Antonio García, quien era dueño de las plantas. Yo creo que desafortunadamente están tomando decisiones, no en la parte futbolística, sino en la parte de gustos y enojos, creo. Y poder. Política. Y poder, y decir, aquí yo mando más y yo decido sobre lo que pueda ser mejor para todos. Y mira, aclaro una cosa, no es que esté en contra de Diego Coca, pero para la Selección realmente creo que había mejores opciones. Mejores opciones. Aquí mismo en México. Aquí mismo en México, de las opciones que se manejaban. Fuera de aquí ni duro. Pero nos queda claro que sigue siendo desafortunadamente esa acción de no estás porque yo no quiero. No porque no me convenza tu estilo, no porque crea que es mejor alguien que el otro. No, aquí tú no estás porque yo no quiero. Y hay algo más peligroso también, Jared. O sea, ya lo tenían escogido. Yo les puedo decir, desde el 31 de enero. Es que entiendenme, díganme, ¿con qué argumentos? Aquella conferencia. ¿Con qué argumentos, Ares de Parga dice que la idea, el estilo, lo que presentó? Nada, nada, nada. Coca es mejor que lo de Almada. Desde el 31 de enero. ¿Cómo? ¿Con qué? Cuando hablaron de esa famosa reestructuración que yo no estoy viendo todavía, ya tenían elegido a Diego Coca desde el 31 de enero. La conferencia de la Federación Mexicana de Fútbol. Pero tú hablas ya con sumado el fracaso, ¿no? Sí, sí. Yo hablo cuando se presenta. Aquí en Picante 1 yo lo dije en octubre, 28 de octubre. Sí, sí, sí. O sea, yo ya sabía cómo estaban tramando todo. Inclusive, Ares de Parga no era Ares de Parga, era Álvaro Dávila, era otro personaje, pero era más o menos controlado por el grupo Legui. Ellos pensaban tomar el control del fútbol mexicano y ya lo tienen. Y a ver, o sea, hay cosas que no son coincidencias, ¿no? Por ejemplo, que se haya autorizado hasta el 2026 a los dueños deshacerse de la multipropiedad es darle aire a Grupo Caliente con Querétaro, con Querétaro. De no estar obligado a venderlo ahora porque lo vas a abaratar, porque tienes un deadline. Nada, eso es una... No va a ser, no va a ser cierto. A ver, y una cosa tan simple es dinero. El reprogramar el partido para el 29 de marzo, Querétaro Cruz Azul, con la firma de Carlos López de Silanes, porque él fue el directivo que aceptó desde Cruz Azul. Decirá, reprogramen el partido, no importa. Le puede costar a Chamba Raúl Gutiérrez, porque ese es un partido teóricamente ganable. Cruz Azul no tendría la presión que tiene hoy si hubiera jugado ese partido y lo hubiera ganado. Si lo hubiera perdido ya no estaría el potro ahorita, pero bueno, son escenarios. Pero reprogramarlo para que no cumplan la sanción que ya tenían hasta el 5 de marzo, a puerta cerrada, y darle oportunidad que Grupo Caliente tenga la taquilla de ese partido, es... No hay coincidencias, ¿eh? Yo no hablo de una cadena de favores, pero para mí las coincidencias no existen, las casualidades no existen, existen las causalidades. A ver, dijo Ordiales, solo tuvo una intervención Ordiales que yo recuerdo, ¿verdad? No estuvo John De Luisa, entre otras cosas, tampoco el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Dijo, es un técnico estructurado y tiene adaptabilidad a sistemas tácticos. ¿Cuál es? ¿Cómo jugaba en Atlas? Con línea de tres y al balón largo. Sí, línea de cinco. Línea de cinco, en efecto, balón largo. Un centro delantero retenedor. ¿Así juega nuestra selección? ¿Alguna vez ha jugado así? Así va a jugar. Bueno, sin centro delantero, pero contra Argentina. Exactamente así ha jugado. Exactamente así, exactamente no. No, no, tiene cuatro años jugando 4-3-3 con el Tata Martino. Salva el partido contra Argentina, ¿verdad? A ver, entonces esta parte de comisión que va a analizar qué técnico le conviene a la selección, ¿realmente sabía a lo que ha jugado nuestra selección y cómo le ha ido mejor a esta selección? Como para decir, estos técnicos están dentro de la línea que nuestros jugadores pueden hacer. En las selecciones menores existe ese proyecto. Es que no iban ni al perfil. No existe, no hay proyecto. Aparte hablaba también Ares de Parga de que mejores oportunidades a los chavos y todo, en las selecciones menores y todo. Sí, pero que no se, que no, que no metan las selecciones menores. Esos jugadores tienen que jugar en sus equipos.